Hola a todos, en este video voy a mostrarles como se puede crear usuarios en nuestra aplicación de ScreenDirect La mayoría de las veces se crea usuarios para que ellos puedan asignar las tareas acerca de nuestra aplicación Por ejemplo, crear una lista de producción, reproducción o publicar el contenido o subir el contenido Recuerden que antes de crear un usuario es importante crear un rol, es necesario, es mandatario Ahora vamos a crear un rol y el nombre de rol sería crear una lista de reproducción Y el empleado sería gerente, por ejemplo ¿Qué necesitamos para crear una lista de reproducción? Necesitamos subir el contenido Necesitamos la opción de lista de reproducción ya A partir de esto no necesitamos nada Ok, ya tenemos este rol Ok, aquí se puede ver Ya tenemos este creado Ya hemos creado este rol Ok Ahora vamos a crear un usuario Y vamos a asignar este rol a este usuario Ok Aquí se refleja el rol que acabamos de crear La contraseña Lo que sea Es esto Ok Vamos a asignar Un supermercado O por ejemplo, es una tienda Vamos a guardarlo Y ya tenemos nuestro usuario Aquí ya tenemos nuestro usuario Se puede modificar el nombre Por ejemplo, gerente Y ahora vamos a inscribir Usando estos credenciales Ok Aquí se Aquí ya hemos asignado dos opciones para subir el contenido, para crear una lista de reproducción y la programación. Ya es todo. Gracias.